Su nombre era Tonka el Magnífico, con Salmineo y Jerome Cortland. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver a mi caballo, tu caballo. Dos enemigos unidos por la amistad y un animal. Pero el deber les obligó a combatir entre sí en la histórica batalla de Littleville Horn. ¡Fuego de discreción! Tonka, en la última batalla del General Caster. La historia de un caballo de leyenda.